Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas tonte, no tenías que estar y yo pasé, pasé sin querer pasar y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote. Tanto tiempo esperándote. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar.